Vamos a jugar al juego de la semana, vamos a recordar en qué consiste. Venga. Hay, bueno, quiero que veamos ya a nuestros compañeros vestidos de sumo. ¿Estáis ya? Por favor, Nene y Cristina, venid a Plató, que esta imagen no tiene precio. Qué cosita. La verdad, si es que... Estáis para comeros. Estáis para comeros. Bien. Esto se llama petarlo en la tele. Sí, ha llegado lo más alto. Bueno, no sé si ya parece que se peta el traje. Cuidado. Bueno, recordamos normas, que luego os desconcentráis. El que está vestido de sumo tiene que interpretar con gestos un concepto que se lo va enseñando a su compañero, que tiene que adivinarlo. Son 10 conceptos y un minuto de tiempo. Si hay empate, ganará la pareja que lo haya hecho en menos tiempo. Y van a empezar, Cristina, que ya está ahí, con Ana Simón, por favor. Ah, que lo tienes tú. Sí. Vale, me lo das a mí, ¿no? ¿Te lo doy a ti? No. No, yo hago así. Ah, pero oye, no me liéis. Oye, de verdad. No me liéis, ¿eh? No, yo pensaba que no, que lo... Ya queda uno, ¿no? Preparadas. Sí. Y... Tiempo. ¿Eh? Tiempo. Agacharse. Rebozarse. Quirking. Breakdance. Está muy bien. No, está sorbiendo. Tú calladita. ¿Te está sorbiendo? La rumba. Sí. Venga, tíralo. Calladita, eh, Cristina. El tiro de pérsiga, la de esta, la jabalina. ¿Cómo que no? No es... Salto de altura, salto de longitud. Sí, longitud. Perdí la caloría. Te lo juro que no. A dormir. A dormir. A hacer la cama. Bien. A hacer el puente, el vino puente. Oye, oye. ¿Es un puente? Sí, venga, puente. Sí, bailar. Breakdance. Sí, breakdance. Venga, cinco segundos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiempo. Eso, el cascayo. Ah, la rayuela. Como yo soy vieja, me lo sé. El cascayo. Bueno, oye, no ha estado nada mal, eh. Oye, ¿cuál se ha adelgazado? Para lo mal que lo ha hecho Cristina y lo limitadita que eres tú, la verdad que el resultado no ha estado nada mal. Venga, vamos con los siguientes. Turno. Miki, hazlo mal. Venga, siguiente equipo. ¿Los puedes sujetar tú, que a mí me da pereza? No, Miki. Yo también he tenido una semana dura. Me encantaría pedir perdón a mis amigos por esto que van a ver. Un minuto de tiempo. ¿Por qué? ¿Preparados? Deme, concéntrate. Calladito, eh. No me hagas pedrochadas que... Oye, que la pedrocho la he hecho muy bien. Para. Que lo vaya pensando. Venga, un minuto. Tiempo. Eso es yoga. Sí. Un torero, un torero, torear. Toro, vaca, picador. Torero. ¿Qué hace? ¿Qué hace, dice? Eh, eh, torero. Eh, eh. Toro. No se lo sabe. Ahí va la... Ay, 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 ay. Atropello. Esguince. Un esguince. Se está señalando. Un troncho. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, París, París, París! Sí, sí. Toma ya, toma ya. La jota. El ombligo, el ombligo. El centro del mundo. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Ah, la sardana. ¿Qué? Cochotti. Madrid. El centro. ¡Ay, me lo he olvidado! ¿Qué? ¡Pum! Un petardo. La falla. ¿Qué? A una peonza. Venga. Venga, bien. Otro. Cinco segundos. Venga, fuera. ¡Ay, Jociti, me vas a matar! ¡Venga ahí! ¡Tírate, la serpiente, la culebra! ¡Ay, qué tiempo! Oye, Miki. Miki, me ha estado motivado, ¿eh? ¿Cuántas? A ver, lo de París me ha encantado. A ver, mira. ¿Pero cuántas? Habéis ganado a Cristina y a la Simón. ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Está claro!